cómo están parceros espero que estén bien en este momento tenemos este celular este es un huawei y 6 2018 como pueden ver está bloqueado por cuenta nos está pidiendo el correo entonces les voy a explicar cómo lo vamos a quitar bueno primero que todo pues vamos a estar conectados a una red de wifi como pueden ver en este momento estoy conectado listo estando acá lo vamos a reiniciar damos power reiniciar y reiniciar seguimos esperando hay un momento listo estando acá donde nos pide que seleccionemos idioma vamos a presionar volumen menos y volumen más al mismo tiempo para activar el tol back vamos a presionar la entonces volumen menos volumen más al mismo tiempo mantenemos presionado no sale esta opción y le damos en aceptar nuevamente presionamos las dos teclas al mismo tiempo listo acá como pueden ver se activa el tol back le voy a bajar el volumen y le vamos a hacer una l en la pantalla y nos vamos acá donde dice configuración de tol back a esta de acá le damos dos veces listo nos sale esto y con los dos dedos vamos a bajar colocamos los dos dedos sobre la pantalla y vamos a darle acá donde dice exploración táctil le damos a esa la vamos a desmarcar la vamos en aceptar listo ahora si podemos bajar fácilmente y nos vamos acá donde dice ayuda y comentarios le damos a esa le damos en la primera opción si no le sale a la primera opción le siguen dando las otras hasta que le salga un vídeo como este que nos va a salir acá listo ahí nos sale ese vídeo le damos encima al vídeo le damos acá encima le damos acá encima listo y si nos sale esto le damos en ahora no acá le vamos a dar donde dice compartir a esta de acá y le vamos a dar compartir en gmail listo acá le vamos a dar omitir y acá le vamos a dar donde dice agregar dirección de correo electrónico le damos a esa y nos vamos a esta a la de hotmail a la de acá y vamos a meter un correo de hotmail no gmail sino hotmail entonces voy a meter el mío a meter uno que tengo listo acá ya ha ingresado mi correo le voy a dar siguiente y voy a ingresar mi contraseña listo ya ha ingresado mi contraseña le voy a dar en siguiente le damos en iniciar sección esperamos un momento listo y acá nos sale esto le damos a esta flechita y le damos donde dice nunca le damos a esa listo nos tiene que quedar ahí donde dice nunca así nos tiene que quedar y le vamos a dar en siguiente y acá le damos siguiente listo nos quedaría así agregado ese correo y le vamos a ir donde dice ir a gmail le damos a ese le damos a los tres punticos le damos acá donde dice configuración nuevamente le damos a los tres puntos y le damos acá donde dice administrar cuentas nos salen estas dos opciones le damos en esta en la que dice cuentas en esta le vamos a dar listo ya nos sale eso vamos a bajar y nos vamos a ir acá donde dice sistema y nos vamos donde dice restablecimiento le vamos a dar a esa y vamos a darle a la primera la que dice restablecer todos los ajustes le damos a esa y le damos restablecer todos los ajustes nuevamente le damos y esperamos esperamos un momento y haga este proceso listo ya hizo eso y ahora lo vamos a reiniciar le vamos a dar power reiniciar y reiniciar listo vamos a esperar ahora nos va a salir ya lo que es la interfaz del celular lo que es el escritorio vamos a esperar esperamos un momento y 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 listo como pueden ver ya nos envía acá y nuevamente vamos a entrar a lo que es ajustes a configuración vamos acá en ajustes listo bajamos bajamos y nos metemos nuevamente acá donde dice sistema y y vamos a ir a y vamos acá donde dice acerca del teléfono le damos a esa y vamos a darle acá donde dice compilación le damos varias veces hasta que nos salga este letrero que dice que ahora eres un desarrollador nos devolvemos y nos vamos acá donde dice opciones del desarrollador nos habilita esta opción y le damos a esa listo y nos vamos acá donde dice habilitar desbloqueo OE le damos a esa y le damos a habilitar nos tiene que quedar así listo y nos devolvemos y nuevamente vamos acá donde dice restablecimiento le damos a esa y ahora le damos a la de abajo a la que dice restablecer datos de fábrica le damos a esa le damos a esa y le damos a restablecer nuevamente restablecer y vamos a esperar que se restablezca que haga todo el formateo esperamos listo listo muchachos como pueden ver acá nuevamente nos da acá donde seleccionamos el idioma este se tardó más o menos 10 minutos entonces no se van a preocupar si se demora harto listo acá le vamos a dar en siguiente acá le voy a dar a omitir no tengo ninguna sin acá le doy en acepto acepto y le vamos a dar en acepto acá y acá le vamos a dar en más tarde vamos a marcar esta de acá y le damos en acepto todo y acá pues voy a colocar mi red de wifi para que haga más rápido todo el proceso listo ya he metido mi clave le voy a dar en conectar y acá le damos en siguiente y esperamos metí la clave de wifi para que haga más rápido esto porque a veces se demora más si uno no la mete entonces pues es mejor meterla listo ahí esperamos vean muchachos como pueden ver acá ya me da la opción de omitir y ahora le voy a dar omitir omitir bajamos y le damos en aceptar configurar como dispositivo no le damos ahí acá le vamos a dar omitir 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 aceptar acá le voy a dar en ahora no y en omitir no acepto y acá ah perdón lo voy a dar atrás no hay que darle en aceptar acá le damos en cancelar y acá le vamos a dar en comenzar listo muchachos como pueden ver el teléfono queda totalmente libre de cuenta queda desbloqueado bueno yo espero que este video les sirva y no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video chau 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 chau